Háblame, háblame No sé si solo pueda recordar Aquel momento que solía mirar Tus ojos Fue su reflejo, me sigue en hoy la que me amine Te ando buscando en todo el lado como una detective Hoy me hay preguntas por ti Y ya no sé qué decir Un beso de tus labios me aumenta la adrenalina Me pone emocionada y sin tomar sertralina Quiero ser esa guerra que de tu mano camina Leyendo tu carta que me hace hacer cartulina Tocando la animada cuando dice que termina Leyendo ese mensaje que lastima entre rimas Háblame, háblame No sé si solo pueda recordar Aquel momento que solía mirar Tus ojos Fue su reflejo, me sigue en hoy la que me amine Te ando buscando en todo el lado como una detective Y hoy me hay pregunta por ti Y ya no sé qué decir Háblame Háblame You are my love, you are my son You are the sun, my world I feel rolling out, only out I'm looking for my space I feel rolling out, only out I'm looking for my space I'm looking for my space I was watching your face in my glass of codeine Leave me alone, I'll ride Let me just check something I'm ready to die I was watching your face in my glass of codeine My fire style, 420 let me know If you call runs worth 21 questions What if I told you that I can't not feel nothing? What if I told you that I can't not feel nothing? I feel rolling out, only out I'm looking for my space I feel rolling out, only out I'm looking for my space My space Háblame 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 You are my love, you are my son You are the sun, my world Uh The most lyrical JPS Uh The next is the record The rest of rose Ya said Little Queen Little Queen ¿Vale a ser en miro?